Y regresa la segunda temporada de la serie transmedia producida por el canal regional telepacífico Labels. Una historia con una mirada a la población juvenil, alejada del estereotipo y la idealización. En su segunda entrega sigue desarrollando cinco historias donde cada uno de sus personajes enfrenta problemáticas en su entorno. La serie cuenta con cinco capítulos de media hora y su duración y se estrenará el próximo lunes 2 de marzo a las 9.30 de la noche.